La tuberculosis o TBC es una enfermedad latente aún en el mundo, por lo que su detección es de gran importancia para evitar que ésta se siga propagando en la población mundial. La bacteria fue descubierta por el Dr. Robert Koch el 24 de marzo del año 1882 y marcó un precedente para la eliminación y control de esta mortal enfermedad. Para saber más acerca de la tuberculosis y cómo combatirla, primero debemos saber qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por un microorganismo llamado bacilo de Koch. Afecta tanto a mujeres como hombres de cualquier edad y ataca principalmente a pulmones, pero puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Esta enfermedad se transmite por gotitas de saliva, las cuales son expulsadas cuando una persona tose, presenta estornudos e incluso cuando habla. Los principales síntomas de esta enfermedad son tos con desgarro por más de 15 días, fiebre y sudoración nocturna y baja de peso pronunciada. La tuberculosis no diagnosticada y tratada a tiempo puede matar a la mitad de los enfermos en un periodo de 2 años. La otra mitad puede quedar con problemas pulmonares de diversa consideración. Si presentas los síntomas mencionados, es importante que te hagas una baciloscopía. Este examen puede ser solicitado por cualquier funcionario del establecimiento una vez reconociendo los síntomas del paciente, independiente de si es o no un profesional clínico. El examen de baciloscopía es un examen que se toma a todos los pacientes que llevan más de 15 días con tos, a través de este frasco que es donde se toma el examen. Se toma en sala AERA porque es una sala amplia con harta luminosidad y que se puede ventilar. La segunda muestra se toma al día siguiente de la muestra que realizamos. Tiene que ser en ayunas y la tiene que traer al edificio B. Una vez que se realiza el examen, las muestras obtenidas deben seguir un proceso riguroso, el cual se divide en dos etapas, con el fin de determinar rápidamente si el paciente padece o no de tuberculosis. Las muestras son llevadas desde kinesiología al laboratorio clínico, en donde se encargan de obtener los resultados mediante el análisis de las mismas. La muestra de espectoración que llega al laboratorio se divide en dos partes. La primera parte consiste en la baciloscopía, la cual es una observación microscópica de una muestra teñida con colorantes específicos para Mycobacterium tuberculosis. Este diagnóstico consiste en hacer la visualización del extendido, en el cual se puede observar la calidad de la muestra, la cual puede ser purulenta, que es la que nos es útil, o saliva o mucosa. La segunda parte es un examen del cultivo de la espectoración. Este se realiza en el laboratorio de la ciudad de Concepción. Una vez que usted hace llegar la muestra al laboratorio de Cañete, nosotros mismos nos encargamos de enviarla, la muestra, al laboratorio de referencia. Si bien la tuberculosis no diferencia entre sexo ni edad, hay quienes se encuentran más expuestos a contraer esta enfermedad. ¿Quiénes son? Las personas que viven con un paciente que no esté en tratamiento para la tuberculosis. Y además, todo paciente tiene mayor riesgo el que tiene algunas enfermedades como la diabetes, el alcoholismo, la desnutrición y el VIH o SIDA. La tuberculosis presenta una gran resistencia a la hora de tratarla con antibióticos, por lo que aquellas personas que son diagnosticadas con TBC deben someterse a un tratamiento de a lo menos 6 meses, en donde se considera una asociación de medicamentos para lograr su eliminación. Identificar el brote de tuberculosis en un paciente es de vital importancia, tanto para sí mismo como para quienes le rodean. El examen de baciloscopía y su tratamiento no tiene costo alguno para el paciente y puede ser realizado en cualquier establecimiento de la red de salud del país. Gracias por ver el video.